El apoyo desde hace dos años, estamos solicitando las ventanas, el cambio porque estas son peligrosas y ya no cierran y por lo mismo a lo mejor aprovechan los maleantes entrar. Las protecciones, ¿no? Cambiar las ventanas porque no cierran, se llaman de guillotinas y pues hacer una actividad o algo para las protecciones, ¿verdad? Sabemos que hay gente que puede donar, ¿verdad? La mano de obra y materiales para hacer nuestras protecciones y la única respuesta que hemos tenido son 30 sillas paletas y 20 sillitas con sus meses, pero nosotros solicitamos mobiliario, ventanerías y otras cosas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.